qué tal entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal bien mis hermanos el día de hoy vamos a aprender a hacer caramelos raros infinitos muchas personas me lo han estado pidiendo y yo voy a enseñarles cómo se hace para eso vamos a ir a la página de cfo vercel la mejor página para la comunidad oficial no olvides que sí o sí tienes que ser fly y si no lo eres voy a dejar el link aquí abajo para que lo puedas instalar bien ahora sí vamos a la página hacemos un clic encima una vez que estás en la página ingresas y te vas hasta abajo seguido de eso vas a ir a generador de rutas nuevamente vas vas y aquí vas a ver un montón de misiones desde misiones para capturar pokemon que no anidan polvos estelares pokebolas vallas revivir vallas doradas mega piedras y más pero vamos a centrarnos en los caramelos raros por aquí me dice caramelo raro me dice aquí si un caramelo raro y tres caramelos raros no quiero tres caramelos raros bien la misión es capturar un dito es un poco complicado porque no sale cada rato captura un pokemon de tipo dragón ya entonces y haz tres lanzamientos de bola curva seguidos esto es muy sencillo yo voy a ir a tres lanzamientos crea como la curva creo que es lo más sencillo que hay no tocó allí y tocó en general así es simple ok aquí vemos que hay muchísimas misiones de caramelos raros si ahora me dirás pero víctor como dices que son infinitos acá vemos 45 no pasa nada una vez que tú terminas te vas nuevamente acá arriba y vas a ver que hay un montón de países donde se puede realizar un montón de misiones entonces tú simplemente debes esperar las dos horas para que puedas seguir con tus misiones de caramelos raros pero ahora nuevamente vamos a donde estaban las misiones anteriores habíamos generado nuestros nuestras misiones de caramelos raros y aquí están las coordenadas ahora víctor como consigo los caramelos raros simplemente vamos a copiar las coordenadas y seguido de eso vamos a ir a nuestra cuenta de pokemon go pero antes de hacer estas misiones si o si tienen que tener una misión r a en las misiones r a se consiguen en los gimnasios que dicen misión r a en la parte de arriba a como aquí lo dice o también hay poque paradas que te dicen misión r a la misión r a no te va a ocupar espacio hermano así que ya saben si o si antes de empezar a buscar los caramelos raros busquen esa misión r a y lo dejan allí no la usan ahora sí vamos con nuestras misiones de caramelos raros lo primero que voy a hacer es copiar las coordenadas y seguido de eso voy a ir a mi cuenta de pokemon go copiar una vez que estés en tu cuenta de pokemon go vas a ir al logo de pg sharp y vas a la opción de teleport pegas las coordenadas automáticamente te vas a transportar donde se encuentra la misión de caramelos raros giras la poque parada verificas que esté la misión y como te puedes dar cuenta aquí está la misión a tres lanzamientos de bola curva seguidos tres caramelazos aquí tengo una misión del día de ayer que voy a cobrar la porque me ocupa espacio listo ya la cobre justamente aquí tengo mi misión es real como se pueden dar cuenta ahora sí voy a ir por las otras misiones de caramelos raros copio las otras coordenadas que estaban debajo copiar y nuevamente voy a la cuenta de pokemon go una vez que esté mi cuenta de pokemon go nuevamente tele por y aceptar ahora me transportado no se olviden de siempre tener activado el call down timer hermanos para ver cuánto tiempo falta para girar la porque parada donde se encuentra el call down timer aquí está esto te va a permitir saber en qué momento puedes realizar una acción en el lugar donde te encuentras como te puedes dar cuenta aquí me dicen 15 segundos 14 tengo que esperar el tiempo para poder recién girar la poque parada bien ya pasó el tiempo ahora sí puedo girar la poque parada y vamos a verificar si se encuentran las otras misiones bien ya tenemos hay más misiones ahora sí vamos por la tercera misión nuevamente estamos en la página y copiamos las coordenadas ahora vamos a nuestra cuenta vamos a tele por y aceptar aquí me dice que debo de esperar un minuto bien ya ha pasado el minuto ahora sí voy a girar la tercera poque parada vamos a ver si están las misiones y ahora vamos a hacer tres tiros excelentes para cobrar nuestros caramelos raros primer pokemon segundo pokemon y tercer pokemon como te puedes dar cuenta es muy sencillo hacer caramelos raros infinitos ahora los cobro y nuevamente voy a ir a la página para seguir haciendo más caramelos raros una vez que se te terminen estos caramelos raros estas misiones simplemente lo que haces es elegir otro país donde quieras seguir haciendo misiones pero siempre si no te olvides de esperar las dos horas para irte a otro país espero que me hayan entendido queridos entrenadores no olviden de suscribirse al canal yo me retiro los quiero mucho y y conmigo será hasta otra oportunidad 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 ¡Gracias!